Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre las manitas de franco marfil. Y sentí mi pecho un fuerte latido. Después un suspiro y luego el chasquito de un beso pefrío. Muñequita linda de cabellos de oro, me lindes de perla, labios de un fin. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que muerto en la brisa parece decir. Si te quiero mucho, 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 mucho. Más de la vida, como yo te adoro, como yo te adoro, como yo te adoro. Si te quiero mucho, como yo te adoro. Muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que muerto en la brisa parece decir. Si te quiero mucho, 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 mucho. Amo, no viento, sé. Siempre está moriendo. Amo, no viento, sé. Siempre está moriendo. Amo, no viento, sé. Gracias por ver el video